Locura, barra brava, en pleno centro de Avellaneda. Sin duda una batalla orquestada. Una locura. Hinchas de Independiente, hincha, la verdad no son hinchas, son violentos. Se enfrentaron a tiros en esa zona absolutamente poblada y con gran circulación. Los estadios vuelven en algunos días, vuelven los hinchas. Es verdad que los barras nunca se han ido. No se fueron, tomaron más territorio, más negocios, más poder y ahora la guerra. Es la crónica de una tarde de sangre y de fuego. Seis videos, seis videos de la guerra en Avellaneda. Mirá. La concha de la madre, boludo. Son tiros, boludo, ¿qué nos van a hacer tiros? Sí, mirá, sacó todo, nos van a revolver algo, Jero. ¿Quién sacó todo? ¿No tiene solo de bó, tipo de bó, tipo? No sé yo, no sé, se están matando. Uy, los autos, todos. Mirá eso, mirá, mirá. ¿Qué? ¿Por qué no peleen un pedazo de búsquita? Tiran piedras, hay piedras. Llamó a Fabricio. ¿Cómo estás a perder eso? Como si fuera a barrabar, lo grababa a Fabricio. Aparte pelees, se tiran piedras los pelotones. ¡Felicidades! 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 ¡Gracias! 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 A ver, son un tropel a plena luz del día. Antes lo hacían escondidos. Ahora no les importa, son los dueños de la calle. Los patrulleros están ahí como, no sé, símbolos de la impotencia. Símbolos de que no pueden hacer nada porque no lo hicieron antes. La calle y la gente muertos de miedo y ellos haciendo lo que se les antojaba. Como una plaga violenta. Lo que llama la atención es la impunidad, Anabella. La capacidad de estar a los tiros en plena avenida, en una calle. No solo poniendo en riesgo a todos. Este es mi lugar. Hay uno que se llama Dueños de Avellaneda, una cosa así. Para entender la impunidad que tienen para hacer lo que se les antoja en la calle. Exactamente. El terror realmente se apropió de las calles del barrio de Avellaneda. Pleno centro de Avellaneda. A las tres y media de la tarde. La tranquilidad se transformó de un momento a otro en locura, corridas, pánico. El escenario, esta calle, la calle España, a metros de la sede social del Club Independiente. Realmente los vecinos corrían para poder resguardarse, refugiarse, evitar ser lastimados. Muchos no pudieron. Y de hecho eso es lo que nos reflejaba más temprano aquí en Avellaneda. Claro, como protegiéndose, no sé, de un fenómeno climático. Pero no, se estaban protegiendo de una banda, de un ejército de violentos. A quienes nadie detenía. Y que también cruzaron del otro lado, para la ciudad, Mariano. Claro, porque después de los enfrentamientos que estaba relatando Anabela, un grupo de Barra Bravas decidió cruzar, viniendo por la avenida Mitre, el viejo puente Porredón. Tranquilos, se los va a ver. En minutos vamos a mostrar esas imágenes. Las imágenes cruzando el puente. Lo que no sabían, no sospechaban, era que la policía de la Provincia de Buenos Aires los venía siguiendo. Y que ya habían dado aviso a la policía de la Ciudad de Buenos Aires para que en conjunto terminasen deteniendo al menos ocho de estos delincuentes. A ver, Guille, dijiste, es inminente el traslado. ¿Hay temor por la seguridad? No están dadas las condiciones de seguridad en el interior de este lugar, que es la seccional primera de Avellaneda. Por eso nos han confirmado que en estas unidades de traslado van a ser derivados a otras comisarías, los 19 integrantes de la Barra Brava de Independiente. Un detalle, mucho movimiento en el lugar, porque además de los abogados de algunos de los protagonistas de la violencia desatada hoy frente a la sede social de Independiente, también están los familiares de algunos de ellos y también el secuestro, hay que decirlo, de estos vehículos. Son tres autos que fueron secuestrados. Uno de ellos este, cuyo propietario es César Rodríguez, alias Loquillo, uno de los líderes de la Barra de Insidente e Independiente. Sobre este vehículo saltaron y fue atacado a pedradas y con palos. Y en un ratito, si les parece, compartimos más información y hablamos de la violencia desatada y de cómo quedó, justamente, cada uno de los vehículos. Bien, Guille, vamos a repasar los videos donde está ese momento que nos relata Guillermo Paniza, entre tantos videos, donde empiezan a destrozar un auto, sabían de quién era. Claro, tenían un target, tenían un blanco y fueron a la luz del día. Pero ante todo, fíjense cómo se preparan los vecinos ya sabiendo lo que se venía. La poncha de la madre, por culo. Son tiros, por culo. Son tiros, por culo. ¿Qué nos van a hacer tiros? No, por culo. Sí, mirá, sacó todo. Nos van a revolver algo, Jero. ¿Quién sacó todo? ¿Tienes sordodeóticos de los pitos? No sé yo, no sé, se están matando. Uy, los autos, todos. Mirá eso, mirá, mirá. ¿Por qué no peleen un pedazo de pitos? ¡Llamó Fabricio! ¿Cómo estás a perder eso? Como si fuera barrabado, lo grababa Fabricio. La primera sorpresa de los vecinos... ¿Son tiros? Sí, son tiros. Porque, a ver, insisto en esto de la impunidad. La verdad es que sí, son tiros, no. La gente pensó, ¿sabés qué?, que eran fuegos artificiales. Para que te des una idea, no podés creer que alguien se está tiroteando con total impunidad en la calle. Sí, lo hicieron. Y cuando la vecina empieza a tomar conciencia, dice, barrabrabas son, parecen. Claro, eran barrabrabas. Y dice lo siguiente, que es lo que uno se imagina. Hay pibes, o sea, estaban disparando en un lugar donde una bala perdida podía hacer un desastre. Hay un colegio a nada. Exacto, hay un colegio a nada. Mitre y España, sí, pleno centro, corazón de Avellaneda. Vamos a observar esta escena, porque recién este es el vehículo. ¿Sabían de quién era? Sabían que era de... Loquillo. Loquillo. Loquillo Rodríguez, uno de los responsables mandamás identificados con una de las facciones de la barra de independiente que está en disputa. Está en disputa la barra, está en disputa el negocio de la barra en esta vuelta del fútbol a las canchas. En realidad, de los hinchas, lo de hinchas es entre comillas. Claro, ¿quién va a ir? ¿Quién se va? Porque hay admisión y también hay aforo. Un aforo del 50%. Lo que se está jugando es quién vuelve a copar la tribuna a la popular y a mandarle los negocios. Así destrozaban el auto de uno de los líderes. Y esto que es un apriete a la sociedad, un apriete a las fuerzas de seguridad, a las que ellos manejan, ¿no? También tiene como contracara una elección interna en independiente. Porque acá lo que están diciendo es, Avellaneda es nuestro. Hacemos lo que queremos. Y hay que tener banca para hacer lo que se quiere en una ciudad así. Hay que saber que no les va a pasar nada. Mitre y ahora las calles de España. Ahí va. Se baja el policía y taclea al último que lo venían persiguiendo. El resto para y siguen. Empiezan a correr. Insistimos. Avenida Mitre. Van corriendo. Y cuando van a doblar en la Casa España, los primeros patrulleros se topan con ellos, llamados por los vecinos, ¿sí? Y va a venir sobre la otra calle el tacleo del policía. Ahí se baja el efectivo. Y va corriendo. Toma al último. Y lo detiene. Ahí está esa detención en medio del malón que ya se había ido corriendo. Pero te decíamos recién, cerca en las inmediaciones hay un colegio y sin embargo seguían disparando a los tiros y peleándose en la calle con lo que eso significa. Esta es otra casa, ¿eh? Y las corridas, y los tiros, y las peleas. Mirá lo que va a pasar ahora entre autos. Para que te des una idea que no son todos de un solo costado de linterna que tiene la barra independiente. Van a agarrar a uno y lo van a destrozar a trompadas. Ahí va. Entre vehículos y entre varios. Le pidan... Todo lo que sea el tonto. Alguno pone un poco de cordura como diciendo, pará, pará que lo podés matar. Y así se va. Y hay más. Detenciones. Mirá. Detenciones. Mirá. A la hora estamos en el lugar. A la hora en que esto ocurrió, los chicos estaban en el colegio. Los padres empezaron a llamarse por teléfono y fueron corriendo para rescatar a sus hijos sin saber en qué estado estaban. Qué desesperación, Anabella. Y todavía debe reinar el shock entre la gente por lo que han vivido. Totalmente. El shock, el pánico y muchísimo miedo, porque les voy a mostrar dónde empezaron los disparos. Estamos aproximadamente a media cuadra de la calle España, muy cerca de la sede social. En este lugar, además de los piedrazos que todavía los pueden ver registrados en las calles, acá empezaron a disparar. De un lado y del otro de las dos facciones. En este lugar que realmente se convirtió en una batalla campal. Pero para poder reflejar y registrar lo que fue esta situación, vamos a hablar con una persona que estaba trabajando como cualquier día. Se acruzó a comprarse la comida y acá te sorprendió esta situación. Mariano, ¿cómo fue? Bueno, un pedido de almuerzo habitual en la pizzería que siempre vengo de Leandro, un amigo. Y bueno, en un momento visualizo a dos personas con la campera independiente caminando por sobre el asfalto. Me corro un poquitito, me tapaba una columna y veo a ocho personas en la misma condición y una empieza a hacer gestos de incitación a la pelea. Y en ese momento me den media vuelta y le comento a Leandro. Leandro va a haber lío. Leandro rapidísimo baja las presianas del local y bueno. Se tiraron todos al piso. Primero empezamos a escuchar los gritos y demás. Luego sí, este... Vimos piedras volar y en un momento empezamos a escuchar impactos mucho más secos, tiros. La situación se normalizó más o menos un minuto después, que es bueno el video que después se ve sobre la avenida Belgrano. Y vos, ¿cómo fue la sensación? Cruzabas para poder almorzar y te encontraste con esta situación tan violenta. No, no, horrible, horrible. La verdad que es horrible porque no te lo imaginás un martes a las 3 de la tarde en una zona 150 metros del puente Purredón, una zona llena de colegios. Podría haber sido un atraje. Muchísimas gracias. Por supuesto, esta es la calle, esta es la vereda inclusive donde empezaron a tirar las piedras. Todos los comercios empezaron a cerrar las puertas y la gente trataba de meterse adentro para poder encontrar seguridad, resguardarse, por supuesto, de lo que era esta batalla acampal. Quiero mostrarles porque realmente entre los disparos hay muchas personas que resultaron heridas y en las veredas se van a ver, acá unos metros, todo un reguero de sangre justamente de las heridas de muchos de los barrabrabas a raíz de los piedrazos, los balazos y también los palos. Porque en un momento, en frente de la vereda donde estamos caminando, agarraron a unos de la banda y le empezaron a pegar entre 5 personas. Era un joven, le sacaron la campera, le pegaban sin parar. Nos comentaba uno de los comerciantes que no podía salir a ayudarlos, por supuesto. Miren, acá está la sangre y acá todo un camino de sangre por esta vereda que da vuelta. Y si seguimos caminando, vamos a llegar a la esquina de la avenida Belgrano de Avellaneda. Ustedes referían sobre los colegios, ¿no? Claro. Bueno, les vamos a mostrar qué cerca que están los colegios de esta situación. El Pío 12 está acá a la vuelta. Claro. Y en frente está el ENSPA, un colegio público. Miren. Miren que cerca de toda esta situación y de esta batalla campal están los colegios. Ah, miren. Exactamente, los chicos. Y vos decías, Rodi, muchos padres recibieron la notificación a través de los grupos de WhatsApp. Una de las vecinas nos contaba cómo fue, cómo vivió las corridas de hoy a las tres y media de la tarde. La escuchamos. No, yo, justo en el momento, a ver si me viste una bala perdida, porque la cantidad, como le decía a todo el mundo, los tiros que yo escuché en mi vida, escuché eso, eh. Tiros, tiros por todas partes, balas. ¿Qué hiciste? Y yo me fui corriendo, la gente entraba en el edificio, gente que no es del edificio, entraba por miedo. Y yo tengo toda lastimada la pierna, porque entraron y empezaron todos, una arriba de otra, a querer meterse en el hall. Con desesperación. Con desesperación. Con desesperación. Claro. Había chicos, había gente mayor. La gente mayor queriéndose meter en estos locales, estos locales no los dejaban. No dejaban porque cerraron enseguida las puertas, la galería esa, fíjate, todavía sigue con las puertas cerradas, cerró enseguida todo. Los tipos estos empezaron... ¿Y qué hacían? Corrían, tiraban piedras. Corrían, tiraban piedras, empezaron arriba de los capó a saltar, saltaban arriba de todos los autos. Ellos salen a las cuatro y media, cinco menos, digo, ¿cómo hago para ir a buscar a los chicos? Claro, claro. Aparte, yo viví el 2001, siempre digo lo mismo, me vino, me trajo al 2001 que pasó lo mismo acá. Exactamente. En otras circunstancias, pero pasó lo mismo en el 2001. Lo mismo. Es decir, no sé, la policía vino en el momento donde ellos estaban todos cagando a tiros. Claro. Y le tiraban piedras a la policía, ellos le tiraban piedras a la policía. ¿Vos te diste cuenta dónde fue la cabeza de la señora? Tremendo. A los saqueos del 2001. O sea, para entender el nivel, claro, de violencia callejera, donde nadie sabe de dónde vienen los tiros, de dónde viene la violencia y la impunidad. Pero hay novedades. Y también el despoder, el despoder, el hecho de que la policía no puede hacer absolutamente nada. No. Y, Guilla, tenés algo de último momento. Sí, está con nosotros el abogado de cinco de los barrabrabas que protagonizaron los violentos incidentes en el día de hoy, que se enfrentaron a tiros con otros barras de otra facción opuesta, antagónica. Roberto Castillo, gracias por el tiempo. Defiende a cinco barras. ¿Cuál es la situación de ellos? ¿Cuáles son los cargos? ¿Cuándo prestan declaración indagatoria? Sí, lo primero a corregirte, yo defiendo cinco personas. No sé si son barras, no me consta que sean barras. Son cinco personas que están en carácter de aprendidos en este momento, que se están de alguna manera formando los sumarios y mañana se les va, en todo caso, algunos van a ser liberados y otras personas van a ser llevados a lo que es la declaración del 308, la declaración del imputado. Y ahí se van a leer cuáles son las pruebas que tienen en su contra y se los va a hacer una imputación formal. ¿Cuáles son las imputaciones? Se habla de tentativa de homicidio, lesiones en riña, ¿cuáles son los cargos concretamente? Sí, seguramente, por lo que pueden apreciar todos en el video, debe haber de toda clase de imputaciones. La realidad es que yo lo único que tengo es la información que me dieron mis defendidos, que me refieren que estaban actualizando la credencial del club para volver a las canchas y que quedaron en el medio de una balacera y empezaron a correr. Y bueno, ahí fueron detenidos, pero nada tienen que ver con el hecho ni con las facciones de la barra. Doctor, por último, es abogado de César Loquillo Rodríguez. Usted ha pedido la restitución de este vehículo, de este auto, que luce de esta manera. Está destrozado, está atacado, es la propiedad de él, pero en principio esta persona no estaba en el lugar. Sí, sí, lo que vamos a pedir es la restitución del auto. Bueno, muchísimas gracias. Roberto Castillo es abogado de cinco barras, entre ellos César Loquillo Rodríguez, y está pidiendo formalmente que se le restituya a su dueño este vehículo, sobre el cual ustedes veían las imágenes. Otros barras saltaban arriba, rompieron todos los vidrios, el parabrisas, el costado. Bueno, no son los únicos vehículos secuestrados. Hay un Citroën Zara también, donde había camisetas independientes y vestimenta del equipo de Avellaneda. Y un Renault Clio, que era otro de los vehículos secuestrados. Además, una pistola calibre 9 milímetros, secuestrada con siete cartuchos. No, te iba a decir, ¿no? Uno entiende la retórica de los abogados, pero la verdad que te diga alegremente, estaban actualizando los carnets, y que te diga, no me consta que eran barras, y ve los autos destrozados ahí. La verdad que esto es parte de lo que de alguna manera la sociedad siente como burla, ¿no? Porque el abogado está diciendo, no, estaban actualizando los carnets. Y ve al lado el auto destruido, y al mismo tiempo te dice, no me consta que eran barras. O sea, esto es parte de la gran hipocresía detrás de esto que siempre ocurre, y que no le importa a nadie, y sigue ocurriendo. Porque como vos decís siempre, la política tiene de brazo armado a las barras, y son los que los amparan. Enseguida vamos a ver qué hay detrás del empadronamiento, porque tiene que ver con las elecciones. A quién han empadronado y a quiénes no. Actualizando carnets. Vamos a ver un comunicado del Club Atlético Independiente, que dice que repudia determinadamente los hechos de violencia ocurridos esta tarde en el centro de nuestra querida Avellaneda. El accionar de estos grupos representa todo lo que no queremos para nuestra institución y la sociedad en general. En este momento tan especial, en bíferas del regreso del público a los estadios, queremos llevar tranquilidad a todos nuestros hinchas y asociados. Mamita, tranquilidad con esto. Continuaremos trabajando para que todos disfrutemos en paz de cada encuentro disputado en el Libertadores de América, y cada actividad que suceda en nuestras instalaciones. Club Atlético Independiente. Bueno, qué bueno que sea su querida Avellaneda, porque también el club es responsable en esto. También el club es responsable porque los clubes son los que también, de alguna manera, encubren a este tipo de violentos. Pero hay otra cosa más. El comunicado este dice algo de lo que no estamos hablando, que es que se vienen los partidos. ¿Quién va a custodiar la seguridad si esto pasa aún antes? Estos son los detenidos. No son todos, claro, los que estuvieron hoy en los incidentes, pero estos son los detenidos. Cinco de ellos son defendidos por la misma persona, y sí estaban en el club intentando actualizar sus carteles por qué hay que votar. Y esto es parte de la historia del detrás, que nos pueden tratar de ingenuos, pero el detrás que es político y es de quién manda y quién tiene los negocios allí en Avellaneda. Actualizando el carnet, Mariano. ¿Cómo actualizaron los carnets ahí donde vos estás? Bueno, hasta aquí llegaron un grupo de estos detenidos que ustedes mencionaban, exactamente ocho. Nos separan exactamente 700 metros desde el lugar donde estaba Navella Messina contándonos lo que se produjo. Este incidente, este infierno para los vecinos. Pero miren lo que registraron las cámaras de seguridad de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Así fueron las detenciones de estos ocho delincuentes que atravesaron la avenida Mitre. Ustedes verán un patrullero de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, otro más. Y las corridas que empiezan frente a una garita, un destacamento de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, cruzando el viejo puente Porredón. Se suma un tercer, un cuarto patrullero. Empiezan a correr los barrabrabas en la avenida donde nos encontramos nosotros, de doble mano, que es la calle y avenida Dieites. Empiezan a correr otro grupo. Fíjense, uno, dos, tres. Todos esos son barrabrabas que están siendo perseguidos por la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que ya había monitoreado, había dado aviso a la Policía de la Ciudad para que refuercen en esa búsqueda a los delincuentes que iban a terminar siendo detenidos en calles aledañas sobre Pedro Mendoza, en la esquina donde nos encontramos nosotros. Ahí vienen ya de mano y contramano los efectivos de la Policía, ya de la Ciudad de Buenos Aires, motorizada. Miren ese hombre que hace una ceña abajo a la derecha. Es un chofer de la empresa cuya terminal está aquí. ¿Saben qué hicieron los choferes? Me contaban más temprano, mientras vemos estas imágenes de cómo fueron las aprehensiones, porque también participó el personal femenino de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. En un momento les empezaron a decir a los barrabrabas, corre por acá, corre por acá, que era por acá, en la esquina donde me encuentro. Pero esta es la calle Luján, Vietes a mi espalda, y sobre Herrera, a la vuelta, está la comisaría vecinal número 4 de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué hicieron? Colaboraron para que haya una detención pronta de estos hombres que estaban escapando, porque a la vuelta los estaban esperando los efectivos de la Ciudad de Buenos Aires. De esa forma, en cuestión de 3, 4 minutos, tanto efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, 4 patrulleros cruzaron desde el territorio bonaerense a la capital federal, sumado a los efectivos de la Ciudad de Buenos Aires, lograron detener a estos 8 hombres que inmediatamente fueron trasladados a Avellaneda y permanecen en la departamental, en la comisaría donde se encuentra Guillermo Paniza. Claro, acá diría que están sacándose selfies el abogado, que están tejiendo escarpines, ¿no? Salió rápido un despliegue. Bueno, en este caso observamos la coordinación para permitir que 8 detenidos los hayan atrapado acá, cuando cruzan el límite entre provincia y ciudad. Yo, antes de ir a la novela, ponen uno de los incidentes, cuando se escuchan los tiros, porque acaban de contarme algo que pasó adentro del colegio. En el Pío 12 estaban en clase los chicos y de pronto empiezan a escuchar esto. La concha de la madre, boludo. Son tiros, boludo, ¿qué nos van a hacer tiros? Sí, mirá, sacó todo, nos van a revolver en el agujero. ¿Qué sacó todo? ¿Sabes lo que hicieron las maestras? Cerraron las ventanas, les pusieron música a los chicos y cerraron todas las puertas del colegio. Insisto en esto. Estos tiros estaban en la calle, mientras un montón de chicos en un país que estuvo casi año y medio sin tener clases, en el caso de provincia, estaban aprendiendo. Cerraron las ventanas, pusieron música fuerte para que los chicos, intentando que los chicos estuvieran al margen de la locura protagonizada por barras, frente al colegio, frente a las narices mismas, en el pleno corazón de Avellaneda. Docentes intentando salvar a los chicos de una violencia no extrema, incalificable, impune. ¿Y sabés qué pensaba? Todos los días contamos sobre los chicos que quedan en medio de delitos, ¿no? Todos los días. Fíjense esto que no lo van a olvidar los maestros, tener que subir el volumen de la música para simular que afuera no hay paz, que hay una guerra, una guerra de violentos y que nadie puede protegerlos. Esto es la sensación de indefensión absoluta, porque no podían ni siquiera pedir ayuda. Ani, ¿con quién estás? Exactamente. Quería mostrarles que además de los disparos de barras, después a los 20 minutos llegó la policía y este es uno de los proyectiles de la policía, intentando, después de todo lo que vimos, poner tranquilidad y volver todo a la normalidad. Por supuesto, el shock de los comerciantes todavía persiste, como les decía, realmente no se va, más allá de la tranquilidad que intentó en ese momento poner la policía. Leandro, ¿cómo hiciste para poner a salvo a toda la gente que estaba tratando de comer en tu lugar? Bueno, a mí el que me pone en alerta es un cliente que estaba justo en la barra, lo estaba atendiendo, y cuando vio que venían por el medio de la calle, con palos y demás, me dijo, ¿se arma ligo? Y bueno, yo tenía la persiana al lado, bajé la persiana y la gente que estaba comiendo entró por la otra puerta y el delivery le bajó la persiana enseguida. ¿Tenía miedo que se metan en tu local? Claro, que se vengan a refugiar adentro, porque estaban en la puerta del local y allá venían avanzando. Y bueno, después, ni bien bajaban la persiana, se escuchan los piedrazos, los palazos contra la persiana. O sea, que le pegan a tu local. Sí, sí, se estaban tirando cruzados, ¿viste? Cosas, y después empezaron a escuchar baladas, tiros. O sea, cuando se escucharon tiros, metí toda la gente atrás de mi mostrador y adentro de la cocina, y bueno, nos quedamos todos con la cabeza baja hasta que se pasó y se tranquilizó un poco. Pero bueno, te mató. Un día como hoy que estábamos esperando, ¿viste? Hoy es esto de la noche de las pizzerías, y es un día que estábamos esperando para trabajar. Medio que lo frenó un poco, porque ahora no hay mucha gente. ¿Quién va a venir después de toda esta batalla a Camplard que protagonizaron? Y además ustedes. Claro, están mirando en la tele que fue acá. Claro, exactamente. Así que bueno. Gracias, Leandro. Realmente, bueno, como Leandro, muchísimos son los comerciantes que vivieron esta situación tan tremenda. Pero quiero mostrarles dónde comenzó todo, porque estamos, les decía, en España. Vamos hacia la esquina de Mitre, que está a metros justamente de la sede social, donde todos estos comercios que ustedes están viendo ahora con las persianas cerradas, hicieron lo mismo que Leandro. Pero empezaron a cerrar sus persianas para resguardar sellos y también resguardar a los clientes que estaban dentro, porque tenían miedo, por supuesto, de las heridas, de que les rompan todo. Pero además, ¿sabés qué, Ani? Guarda atrás. Miren, miren lo que es esto. Miren lo que es esto. No, claro. Sí. Pero quiero mostrarles este lugar. En medio de la malaria que hay, pobre gente, ¿me entendés? O sea, bancás la inseguridad, bancás la malaria económica, digo, lo que cuesta vender, el tema del precio de las cosas, digo, el contexto que todos tenemos. Y además, tenés que bancar que vuelve el fútbol y en vez de ser una fiesta es un libre alpetrido de violencia. Un infierno. Ana, quiero decirte... No, no, un infierno. Quiero decirte, Ana, tu cobertura es excelente, porque lo que estás haciendo es recorrer cada paso que dieron los violentos, pero mostrándonos las consecuencias. En cada paso hay una marca de la violencia. Como te decía ese señor recién, les tuvo que prácticamente bajar la persiana. Él vio de cerca, cara a cara, el peligro. O sea, lo que vos estás recorriendo es el territorio arrasado por los barras. Exactamente. Y miren, quiero mostrarles, porque estamos muy cerca de la sede social de Independiente, que es donde comenzó todo. ¿Lo ven con las luces rojas? Estamos a 50 metros nada más. Ahí arrancó todo este enfrentamiento. ¿Y saben cuáles fueron las consecuencias? Que tuvieron que bajar las persianas y los socios que vienen a hacer otro tipo de actividades tuvieron que entrar durante toda la tarde por una puertita que apenas se tenían que agachar para poder ingresar, porque claro, por la seguridad del lugar tuvieron que hacer esto. Además, había policías hasta hace instantes para custodiar esta sede social y de esta manera nos lo contaban los socios y también los empleados. Después de lo que pasó, están trabajando con puertas cerradas y abriendo a los socios de esta manera. Abriendo solo a los socios, abriendo solo a los socios y para hacer la actividad y nada más. ¿Entran muchos socios a esta hora? Sí, por lo general los socios que vienen todos los días con turno y eso, más que nada eso. ¿Tienen custodia policial en la sede? Sí, ahí vinieron los muchachos y por ahora está todo tranquilo. ¿Fue mucho el lío que se armó tipo 3 de la tarde? Pero fue en la esquina, en realidad acá no fue. Fue más en la esquina. Acá se vieron las corridas. Fue más en la vuelta. Sí, acá empezaron y bueno, pero terminaban. ¿Qué venían a pagar los infos? No tengo la menor idea. Bien. Pobre gente. De verdad, insisto, en días vuelve el público a la cancha. Claro, aforo del 50% y vuelve la barra. ¿Qué hacen los clubes para evitar estos hechos de violencia? Para garantizar que... Se hablaba hace algunas horas y si vuelven los visitantes, olvídate con esto. ¿Qué van a volver? ¿Quién se va a atrever a firmar? Si ya esto parece una locura. Acá por lo menos lo es, pero hace una semana que te mostramos hechos de violencia en muchas barras dirimiendo quién vuelve a manejar el negocio. En barrios enteros. En barrios enteros como un modus operandi. O sea, en este tiempo ellos ganaron territorio. En el tiempo en que vos te recluías en tu casa, ellos ganaron territorio. A ellos los dejaron. Pero hay otra cosa. Sede social, decías, ¿no? La sede social parecía... La sede social parecía un búnker, un refugio y una prisión para quienes quedaron ahí sin poder siquiera asomar la nariz a la vereda porque había una guerra. Enseguida, ¿qué hay detrás? Te lo contamos con mi devoción. ¡Gracias!